Hola amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Latin American Business Institute le da la bienvenida a este curso de preparación de impuestos. Este es el curso básico. Vamos a tener una serie de lecciones en la cual usted va a aprender todas las formas necesarias para poder presentar una declaración de impuestos. Vamos a iniciar presentando lo que es la forma 1040. Dentro de la forma 1040 existen tres opciones. 1040A, 1040EZ y la forma 1040. El programa que usted va a usar, el software, Tax Season Software, le guiará para determinar qué forma debe utilizar. Lo que vamos a ver en este día, en esta lección, es lo que significa y lo que es la forma 1040. Aquí tenemos en pantalla la forma 1040. Se divide en el encabezado. Luego tenemos el filing status, los estados civiles de presentación, las exenciones, el income, es decir, el ingreso, el ingreso ajustado, esto está en la página 1. En la página 2 tenemos taxes y créditos, otros taxes, pagos y al final de la planilla tenemos lo que es el reembolso o deuda y la persona que firma, que es el contribuyente y el preparador. Vamos entonces a ver cada uno de estos. La primera que tenemos aquí es el encabezado. El encabezado es la primera parte de la declaración de la declaración de impuestos. En el encabezado, usted va a determinar la forma que está presentando, el año en que se declara y aquí nosotros tenemos el nombre del contribuyente, el apellido del contribuyente, de igual manera tenemos que ingresar el número de su seguro social. Todos estos datos son claves. De aquí depende que la declaración de impuestos sea aceptada en el IRS o sea rechazada. También tenemos la dirección, la ciudad, el código postal, apartamento si lo tiene. Algo importante, los estados civiles de presentación se van a determinar más tarde, pero si esta declaración de impuestos es una declaración en conjunto, usted va a tener el nombre y el apellido de la esposa conjuntamente con el número de seguro social. Entonces, estos son los campos importantes del encabezado de la declaración de impuestos. El encabezado de la declaración de impuestos es aquel en que usted ingresa los datos biográficos del contribuyente. Recuerde, nombre, dirección, seguro social. Es importante que esto encuentre bien determinado y claramente establecido, sin errores, para que la planilla no sea rechazada. Entonces, este es el encabezado de la forma 1040, es decir, de la declaración de impuestos.